Como ven y ven y, como ven y ven y, como ven y 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 Ay, pero cuando te rumbo a tu llevar, cuando te rumbo a tu llevar, cuando te rumbo a tu llevar, cuando te rumbo a tu llevar. Ay, yo voy al pie de la montaña, consultarme con el señor, preguntarle por qué mi corredor, a donde va.